Metiéndonos un poco en lo estructural, contanos qué han estado haciendo estas últimas dos semanas del partido de Racing hasta acá en cuanto a las obras en el estadio para mejorar la comodidad de los hinchas. Sí, bueno, tuvimos ese percance en la tribuna Rondó. La verdad que toda la estructura del estadio es de principio de siglo, los primeros diez calones de las tres populares. Es una obra que hay que hacerla porque es grave la situación, son tribunas muy viejas. Bueno, lo que hicimos ahora es tratar de apuntalar la zona, la zona que se había roto, ya apuntalamos toda esa zona y cuando termine ya está la aprobación de Defensa Civil, o sea que ya esa tribuna va a estar habilitada. Y de ahí, cuando termine el torneo, apuntalaremos todas las otras tribunas también para que la gente vaya tranquila y no corra ningún peligro. Y después también hicimos el tema de las luces, vamos a cambiar toda la iluminación, no se puede hacer ahora, pero hoy ya los focos que estaban en corto, hicimos cambios de todas las instalaciones, pusimos luces LED. Ahora vamos a comprar, cambiamos diez, doce focos de los ciento y algo y para diciembre ya vamos a tener toda la iluminación LED para bajar un poco el consumo y hace mucho tiempo que tenemos problemas con las luces, que se nos cortan, las fases se recalientan y la verdad es que es una obra que hay que hacerla y que ya está lista, que la vamos a hacer bien termino en el torneo en diciembre.